Este martes el Colegio de Profesores en todo el país realizará un plebiscito para determinar si aceptan o no la propuesta del gobierno sobre la agenda corta que tiene relación a cinco puntos importantes que están solicitando los docentes y que tienen que ver con bonos para los profesores que se acogen a retiro, los profesionales que están a contrata, el reajuste mínimo docente, la deuda histórica y el agobio laboral. El presidente regional de la entidad Pedro Cisterna señaló que estos cinco puntos fueron contestados por el gobierno el pasado 31 de julio y es esta respuesta la que se espera aprobar o no con la consulta nacional. Se nos respondió a estos cinco puntos por primera vez que valoramos nosotros el pasado 31 de julio pero nosotros a raíz de la democracia interna de nuestra organización y nuestro gremio el Colegio de Profesores de Chile ha resuelto realizar una consulta nacional para la respuesta del ministerio en cada uno de estos puntos someterlas a una consulta donde todos los profesores independientemente si son colegiados o no son colegiados pueda manifestarse incluso distintamente la dependencia sector particular subvencionado y también el municipal. El plebiscito se realizará en los horarios de recreo durante los tiempos libres que el docente tenga durante su horario de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Para esto en cada establecimiento habrá dos profesores encargados los cuales deberán elaborar un acta luego de finalizado el proceso de votación donde estarán los resultados de los escrutinios de cada establecimiento educacional. En este sentido el director del Departamento de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, Hugo Alegría, señaló que no habrá interrupción o suspensión de clases este martes 19 de agosto. Las clases van a funcionar en forma normal, los colegios van a ser locales de votación donde los profesores van a votar los cinco puntos que dentro de la agenda corta que tienen con el Ministerio de Educación, pero no va a alterar para nada el sistema educativo. Según señaló el presidente regional del Colegio de Profesores, si bien es decisión de cada docente aprobar o no la propuesta del gobierno, espera que ésta sea aceptada ya que entrega solución a temas que vienen luchando desde hace años. En esta ley se nos ofrece la titularidad para más de 30.000 profesores de contrata, se nos ofrece un bono de retiro para los profesores que han cumplido la edad para jubilar, de 21.500.000 pesos para aquel profesor que tiene 44 horas y así proporcionalmente hacia abajo, se nos ha ofrecido que a partir de marzo del próximo año, el año escolar se inicia con una menor carga de trabajo docente, es decir, la hora lectiva y no lectiva va a beneficiar al hecho de que el profesor va a pasar menos horas frente a curso, por tanto va a tener más horas para preparar material, para corregir pruebas, para preparar instrumentos de evaluación, es decir, todo el trabajo anexo a la función pedagógica y hay otras interesantes respuestas en este sentido, entonces llamamos a participar a los profesores, a manifestarse de tal manera que esto sea expresión de la democracia del gremio en cada uno de los colegios de la comuna y también de la región, porque esto, insisto, se vota en todo el país. Cisterna señaló que si esto es aprobado, el colegio de profesores a partir de octubre se abocará a trabajar con el gobierno la ley de carrera docente, donde estarán todas las demás condiciones como alumnos por sala, cómo ingresar a la carrera docente, cómo se sale de la profesión después de 30 o 40 años de ejercicio, entre otros.